Hoy en Desvelado, programa especial, tocando en vivo, Alex Lora y el Tri de México. Historias, anécdotas, grandes rolas, y por supuesto, muchos premios. No te duermas, sigue viendo Desvelados. Sería precisamente un doce de octubre, pero de mil novecientos sesenta y ocho, cuando un flaquito poblano de escasos dieciséis, quince, dieciséis años, se le ocurrió la idea de armar una banda, un grupo, y ahí ese día nacía la leyenda, se llamarían Three Souls in My Mind Rock and Roll Band from Mexico City, y ahora simplemente los conocemos como el Tri. Tú lo pediste, nos tomó casi un año, hacer este programa especial. Por y para ti, el Tri de México. Es un honor para nosotros estar aquí en Desvelados con Juan Ramón. Mamá, pon la computadora, ya está desde el cielo, con su computadora, grabando todo esto. Espero que ustedes también lo disfruten como nosotros. No ha sido nada fácil esta situación. Mucha raza ya se nos adelantó. ¿Dónde están? Yo se los llevo. No, no, no ha sido nada fácil esta situación. Mucha raza ya se nos adelantó. ¿Dónde están? Yo se los llevo. Y nos siguen paranoiando en las redes y en la televisión. Y seguimos viendo la misma serie que empezamos a ver cuando empezó este infierno. Seguimos viendo la misma serie que empezamos a ver cuando empezó este infierno. La serie de pendejadas que hace nuestro querido gobierno. La serie de pendejadas que hace nuestro querido gobierno. Ya, ya. ¡Gracias! 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 Es donde estos maestros le bajan de huevos Y la raza en las tocadas canta esta pendejada Porque todos hemos visto esa pinche serie Y la seguimos viendo diariamente Aunque no veas los capítulos, no hay pedo Porque de todas maneras te enteras lo que pasó Que se oiga la raza en su casa, ¿cómo dice? ¿Qué hace nuestro querido gobierno? ¿Cómo dice, maestro? ¿Cómo dice? Que se oiga la raza en su casa, ¿cómo? La serie de pendejas que hace nuestro querido gobierno ¡Churup! 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 La serie de pendejas que hace nuestro querido gobierno ¡Qué se oiga con huevos! La serie de pendejas que hace nuestro querido gobierno La última vez, la serie de pendejadas que hace nuestro querido gobierno. La última vez, la serie de pendejadas que hace nuestro querido gobierno. La serie de pendejadas que hace nuestro querido gobierno. Este es un acto de fe y quisiera agradecer a quien me enseñó ese camino. Le quiero regalar a la familia Lora una pieza de esta virgen que realicé de manera muy respetuosa y que expresa la fuerza y la lucha que existe en las mujeres mexicanas. La obra se llama Lucha y Resiste y se la dedico con muchísimo respeto, muchísimo amor y muchísimo agradecimiento a Chela y a Alex Lora en su aniversario. ¡Felicidades! Muchas gracias a toda la raza que nos está viendo. Muchísimas gracias. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, desde los estudios de Titanio, Titanio TV y Titanio Records. Es un honor, placer y privilegio para mí poder estar con un buen amigo, un buen compadre que hemos estado poco en estos 30 años de desvelados. Pero el primer unplugged que se hizo en Latinoamérica lo hizo el maestro, el padre del rock and roll latinoamericano, el gran poeta poblano, el maestro Alejandro Lora está en la casa. ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Y ya era justo porque las piedras se vuelven a encontrar y teníamos que encontrarnos, ya nos la debíamos. Estábamos, ahora sí que se hace, que no se hace, que va a ser, que a lo mejor que si en Monterrey, que si en México. Y luego se vino la cuareterna y toda esta fregadera y pues a todos nos pasó a jorobar, pero las piedras se vuelven a encontrar y aquí nos encontramos ahora en Desvelados, gracias a Dios y a la bendición de la Virgencito de Guadalupe. Sí, señor. Muchísimas gracias, maestro Lora. De veras, estoy muy honrado de que regreses a Desvelados a tocar y la verdad es que la primera rola sensacional. Vienen cosas muy buenas, pero espérame, fue complicadísimo porque te acabas de bajar del avión de la gira por Estados Unidos y te agradezco mucho a ti y a Chela que hayan aceptado venir a ser desvelados aquí en el DF. Anduvimos rocanroleando por allá, todo Texas, cuatro ciudades, luego fuimos a Chicago, cuando fue el aniversario precisamente de nuestra boda, no de nuestra boda, de... De Avándaro y de novios, ¿no? Cuando cumplimos 50 años de novios, fue el 11 de septiembre, porque el 11 de septiembre del 71 fue cuando nos flechamos en Avándaro. Entonces, el 11 de septiembre de este año, pues acabamos de cumplir 50 años de novios. Cumplimos 41 de casados el 25 de julio, pero cumplimos 50 de novios, entonces teníamos que festejarlo y aparte es el 50 aniversario de Avándaro y todo lo que ocurrió en Avándaro y las grandes historias y todo lo que pasó ahí, pues son recuerdos muy padres y el hecho de estar aquí otorreando en desvelados como si fuera que Avándaro hubiera sido ayer, hace 50 años, pues es todo un rollo porque cuántos no ya se nos han adelantado y están ahí en el cielo, ¿verdad? Entonces, pues qué privilegio, qué agasajo y qué honor estar aquí, y te digo, andábamos en Chicago, precisamente en Chicago, esa tocadita estuvo muy Chicago. Chicago el baterista, Chicago el bajista, Chicago el cantante, Chicago el guitarrista, o sea, Chicagoaron todos, pero como les dije ahorita cuando íbamos a empezar a echarnos unas rolitas aquí, antes de que empezáramos la primera, dije, si la cagamos, ponemos cara como de que así es, de que así era, así es, y entonces, ay, es que a toda madre, entonces nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Si pones la cara, se dice, eh, güey, ya la cagamos, y se dice, ya se cagaron. Entonces tú pon cara como de que así es y no hay pedo, y así fue. Un sufumol, así. Así fue en Texas y así va a ser toda la vida. No, muy buena gira la nueva, que de hecho, el que es, Monterrey va a ser el 13 de noviembre, regresa a Monterrey, pero el 23 de octubre estás en Arena Ciudad de México, maestro. Las piedras se vuelven a encontrar y regresamos de la cuareterna, porque aquí en México solamente hicimos la tocada en el foro Pegaso, hicimos una tocada para coches. Ok. La raza fue en sus coches a la tocada y pues estuvo muy padre y todo, pero pues no es lo mismo en el coche que en una tocada de verano. Y aparte hicimos una tocada que se vio en todo el mundo, streaming y todo, que pues también estuvo muy padre, pero pues no es lo mismo que estar en contacto con la raza, como estaremos ahora en el 23 de octubre, al regreso de la cuareterna en la Arena de la Ciudad de México y aparte acá en el Pan Norte. En el Pan Norte en noviembre, sí. Y pues ahora sí que donde primero se abrió el espacio para canrolear, tú lo sabes, es en Estados Unidos, ¿no? Porque allá como que ya están más vacunados y como que ya se sienten más seguros. Y Biden les dijo, sobre todo en Texas, ya ves que el gobernador de Texas dijo, ¡Viva la pepa! Y todo el mundo a reventarse. Y ya no, se encubre bocas y le echen. Entonces, pues gracias a Dios es que hemos hecho esta gira. Ya acabamos de regresar y ahora nos seguimos, pero aquí tengo mi acordeón porque soy un pendejo y siempre se me olvida. El 23 de octubre, claro, vamos a estar en la Arena de la Ciudad de México y ya sería el colmo que se me olvidara, compadre. Pero el 29 de octubre vamos a estar en Seattle, el 30 en Portland, que por cierto yo soy de allá, de Portland. No, ¿no eres de Puebla? No, de Portland y Pantla. Ah, Portland y Pantla. Pero este, el 30 de octubre en Portland, 5 de noviembre en McAllen, el 6 de noviembre en Huehuetoca, el 13 de noviembre en Monterrey, el 20 de noviembre en Atlanta, el 21 de noviembre en Puebla York, un abrazo para toda mi raza de allá de Puebla, de mis paisanos, y el 29 de noviembre en San... 24 de noviembre en San José y el 26 y 27 en Anaheim en el House of Blues. Así que más lo que se acumula este fin de semana porque tú sabes que mi domadora, que por cierto, mándale un saludo, no vino, no vino porque está arreglando el mundo, está arreglando el mundo todas estas tocas. Tú sabes lo que es coordinar a todos estos maestros. Más aparte el staff, más aparte los técnicos, que si la camioneta, que si el hotel, que si el avión, que si los horarios, que si a qué horas llega uno, que si a qué horas llega el otro, es un mega pedo. Entonces, por eso, se disculpa a mi domadora, le manda un besito a toda la banda de desvelados, pero si viene a desvelados, pues todas estas tocaditas van a salir como mi cara. Antes, antes yo era el manager. Sí, te eras tu propio manager. ¿Te imaginas cómo salía todo esto? No, pues... Todo salía bien coordinadito. Maestro Lora, la verdad es que la gira en Estados Unidos y ahora el 11 de septiembre en Chicago fue increíble, Alex. A mí nunca me había tocado en un toquín tuyo, como pasó ahora el 11 de septiembre, que se encuerara una gringa. O sea, yo veía a todo mundo brincando y feliz en los conciertos, pero no me tocó, y menos una chava que se me hacía muy joven que se encuerara. Y toda la raza que, ah, ok, pues qué padre, ¿no? Como que ya tenían ganas de salir y a lo mejor las niñas tenían ganas de saludar. Pero luego al rato vamos a hablar, hablando de niñas que se encueraron, de la encuerada de Abándaro, que era de Monterrey. Tenemos que tocar esa rola, sí. Y se inmortalizó. Sí. Ahora, este, en el libro del maestro Luis de Llano y todo se menciona y ahí tiene sus declaraciones y todo el rollo, sí, porque, pues, fue, porque fue la primera. Sí, sí. Pero ya después hubo tres, cuatro más que se encueraron, que ya no se inmortalizaron tanto, porque tú sabes que el que pega primero, pega dos veces. Pero había aparte un valedor, no sé si te acuerdas o has visto fotos, que traía la bandera de Estados Unidos, un gordote. Sí, cómo no, la traía enrollada, claro. Entonces, traía la bandera de Estados Unidos y estaba en pelotas. Entonces, de repente, cuando se prendía, entonces, o sea, causó sensación, igual, dos, tres veces, ay, sí, guau, güey, le chica, guau, y ya después, y luego que vivía cerca, el fondo, güey, ya lo ven, sacs. Eran estrellitas chiquitas. Digo, no, güey, ya la primera, la segunda vez causó, pero ya, para la tercera, cuarta, ya, güey, déjame ver, la música, no se frega. Bueno, también se inmortalizó ese güey. El encuerado de Abándaro. También salen las fotos haciéndole a la jala. Pues fue precisamente en Abándaro donde nació verdaderamente la segunda ola del rock mexicano, pero la segunda donde ya se cantaba en español, porque la verdad es que lo que hacía Enrique Guzmán y César Costa, y con todo respeto, todos los que estaban en aquel entonces, este, Duk Duk, Squawadice en Monterrey y otras bandas, pues era tomar las rolas gringas y cantarlas en español. El popotito, la plaga, etcétera, etcétera, pero no sería esta Abándaro cuando verdaderamente se tocaría la temática mexicana con toda la problemática, y luego fue satanizado el evento. De eso y más platicaremos porque se tuvieron que refugiar en hoyos funky a tocar, platicaremos más de eso, pero por lo pronto, histórico lo que sucedió en el Senado, a mí no me había tocado en mis 51 años de vida, ver que le rendieran un muy merecido homenaje a los compositores. Es increíble, es increíble, la verdad, incluso en el noticiero y todos salieron, todos los senadores tirando onda, muchas gracias al doctor Mancera, que él fue el motivador para que esto se diera desde hace ya como tres años, ya lo tenía planeado junto con mi maestro Manzanero, que está grabando los desvelados desde el cielo. Ellos fueron los causantes de que esto se diera, ellos empezaron a motivar esta situación de que hay que darle un reconocimiento en el Senado a los compositores de México desde hace como tres años, pero no se había podido dar hasta ahora, que gracias al apoyo del senador Mancera, junto con toda la raza de la Sociedad de Autores y Compositores de México, a los cuales les mandamos un fuerte abrazo y un saludo a todos, especialmente a mi maestro Martín Urieta, que es quien quedó al frente ahora a la falta del maestro Armando Manzanero. Entonces, fue algo, la verdad, histórico, histórico porque, pues podemos hablar y decir, Misa, pero es como cuando haces el amor, si tú nunca has hecho el amor y te platican, mira, es que se siente así y así, vas a sentir así y así, hasta que no lo haces, no puedes saber. Entonces, solamente estar ahí con los senadores tirando buena onda y diciendo, no hombre, la música de estos maestros ha traspasado fronteras y nuestra cultura se siente orgullosa de que tengamos estos grandes compositores y todo, se siente, se te encuera el chino, se te encuera el chino. Por eso estaban muy solemnes, pero pues tenía que llegar, nunca falta, nunca falta el desbarroso que grita, ¡Viva México, cabrones, y que viva el rocanro! Muy merecido el reconocimiento, maestro, y durante este programa especial y estos homenajes por los cincuenta y tres años del tri que se cumple en la hora. Y los que le faltan todavía. Este que se cumple en la hora en octubre, pues varios de nuestros compañeros músicos te han mandado videos, te han mandado felicitaciones, obviamente uno de ellos es Alex Sinte, que estuvo contigo ahí en el cenario. Y te callo, claro. Y también mi compadre Pinocho de los estrambóticos te mandó un saludo y te quiere venir a traer un regalo que se puede descolgar. Primero Dios, claro, sería un honor y un privilegio. Vente Pinocho, aquí estamos en Titanio Studios, acabo esta hora, casi no hay tráfico, va a ser dos horas. Precisamente vamos a presentar el video de lo que aconteció en el Senado y ahorita regresamos, no sin antes gritarle a todo el mundo, por favor, que no se duerma y sigan viendo. ¡Vamos la grabadora! Muchas gracias a toda la gente que sigue. Oye, un chorro de mensajes en el Face, no voy a alcanzar a leerlos todos, pero como lo dije toda la semana y la semana anterior, si quieres mandar una felicitación al Maestro Lora, grábate así en horizontal, mándala y por supuesto que aquí la vamos a poner. Toda la raza que ha estado escribiendo, mucha gente aquí de Puebla, del Estado de México, de Monterrey. Van a Monterrey, al Pal Norte para que no se la vayan a perder y obviamente el 23 de octubre en la Arena Ciudad de México, Maestro, habrá posibilidad. Yo sé que ya es mucho pedir aparte del toquín y la entrevista, unos boleticos que pueda ser una dinámica y regalar. Ah, claro. ¿Te acuerdas que cuando fue, qué aniversario fue en el auditorio, no, que trajiste banda también? Que fue el, no fue el sinfónico, fue después. Fue después, sí. Creo que fue el del 30, 30 años. Si no me equivoco, en esa tocada estuvo mi compadre Johnny Laboriel. Es correcto. Sí. Esa mera fue. No, no, bueno, la primera vez que hubo un acústico en Monterrey, digo, porque me tengo que regresar de todas las tocadas que he tenido el honor de estar ahí con el tri. El primero blog que se hizo en Latinoamérica, independientemente de lo que digan esos documentales que luego hace uno para autopromoverse. Claro. En Netflix, este, el primero blog lo hizo el maestro Lora en Desvelados, porque, como él era el que coordinaba las cosas, no llegó el backlight. Y entonces, el maestro Lora dijo, no, 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 chique su madre, güey, agarra un micro, ahí hay una guitarra, pásamela, ahí hay unas congas, agárralas tú, conéctame directo, ecualiza, uno, dos, tres, y se armó un toquín acústico. Se armó un toquín acústico. Y aparte, como no había cuareterna en ese momento, que era con público, pues el público también participó a todo esto de época. Estuvo increíble. De hecho, quitamos todas las sillas, y había como 200 personas, todos apachurrados, pero fue mágico, y fue precisamente cuando... Si lo hubiéramos planeado... No salía igual. Y fue precisamente para promover los 25 años del tri, que tuve la oportunidad de organizar y conducir, y que tocó la lupita, ¿te acuerdas? Claro. Tuvo buenísimo. Buenísimo, también tocaron los maestros. Chela empezó, yo me acuerdo mucho de ella ya cantando en coros ahí, pero cumpliste 50 años de novios, pero cantaba antes. Que inclusive traíamos también, ese fue el primer coro que tuvimos con mi comadre Norma Valdés. Es cierto. Este, Kenny y los electos, mi comadre Kenny, y mi domadora. Entonces ellas, estuvimos ensayando con ellas para esa tocada, porque para tener el coro de Norma y Kenny. Y Norma, mi comadre, le dijo a mi domadora, oye, pero pues si tú te sabes las rolas mejor que este güey, ¿por qué no cantas tú también? Y entonces ya se subió ella a cantar, y ya después de eso, cuando ya no estaba Norma y Kenny, porque pues ellas tienen su jale, yo le dije a mi domadora, pues si tú te sabes las rolas mejor que yo de una vez también, cuando subas, tocamos un rato y tú te subes. Y además, siempre, como ahorita que acaba de ser la tundira y en todas las tocadas, siempre ha sido. Está el tri tocando, pues ya sabes que culeros, culeros, putos, putos. Y entonces ya sube mi domadora y todos, chela, chela. Se llama respeto, no es miedo. No falla, no falla, o sea, o sea, y yo hasta les digo, oye, siempre pasa lo mismo, güey. O sea, primero de ojete no me bajan y luego ya... Maestro, 50 años de novios y 50 años de abandero que estuvo el pachangón increíble ahora el 11 de septiembre. ¿Cómo le haces, Alex, en serio? Porque hay gente que tiene que saber, ¿no? Porque la verdad es que yo la traté como una reina y le di todo lo mejor, pero le di todo mi dinero y le di todo mi amor y sin embargo me abandonó. ¿Cuál es la magia para durar 50 años de novio? Pues mira, así como cuando yo empecé a rocanrolear, no dije voy a rocanrolear 53 años y voy a festejar el 23 de octubre en la arena de la Ciudad de México. Las piedras se vuelven a encontrar y voy a grabar 53 álbumes y me van a dar la medalla al mérito y me van a dar la medalla Florida del Inca en el Perú, la que le dieron al maestro Mario Vargas Llosa y me van a dar el Grammy de la Excelencia Musical y van a poner una estatua mía en Guadalajara y otra en Los Ángeles y otra en Puebla y me van a dar, este, me van a invitar a portar la antorcha olímpica, los Juegos Olímpicos de Londres y van a hacer el Alex Lora de Cera para el Museo de Cera de la Ciudad. Nunca pensé todo eso, ¿verdad? Yo nada más dije me vale madre todo y que viva el rock and roll. Y hasta la fecha pues es lo que sigo haciendo, así como me preguntan también así en pláticas, oye, ¿cómo le haces para que los chavitos les gusten tus rolas? Y puta, pues es que yo nunca me he clavado en que les gusten o no les gusten. O sea, no hacerlas para ellos. O sea, yo hago mis rolas para que me gusten a mí y mis rolas son bastante desmadrosas y a todos les gusta el desmadre, desde los chavitos hasta los niños mayores que yo, ¿verdad? Entonces, para todos los niños. Y no te podría decir, explicar por qué, pero por decirte no le hagas caso a tus papás o, este, qué chingón o, este, todo me sale mal. Como esta vez cuando tocamos el aniversario número 30, que fue precisamente este, la D. Trae el álbum 52, que es el que está ahorita, se llama Queremos Roquear. Trae tres DVDs. Trae el DVD del Palacio, festejando los 50 años. Trae, este, en la arena de Monterrey, festejando los 50 años. Y la tocada que hicimos en Roca, el parque de Colombia, pues para cualquier cantidad de gente. Trae tres DVDs y aparte un disco. Un disco de puras rolas nuevas, ¿no? Pero, ¿qué pendejas de esa visión? ¿Qué? ¿Cómo le hiciste para seguir tan enamorado de Chela? Me quedó claro que era el día a día y recordar tantas épocas, ¿no? Tanta buena música. Porque no lo planeé, vaya, no lo he pensado. Simplemente así fue y, pues, yo no dije, en el 2021 vamos a estar en Desvelados, festejando y vamos a hacer la tocada del aniversario 53, ¿verdad? No dije, vamos, cuando mi domadora y yo nos flechamos, no dijimos, pues, vamos a casarnos seis veces y vamos a festejar en el 2021. Aparte, fue algo muy loco, en el 2020 fue nuestro 40 aniversario. De casados, sí. Entonces hicimos una celebración en la casa de todos ustedes, pero en Zoom, Monseñor Darío Monroy nos volvió a casar desde la Basílica, pero en Zoom. Entonces, mucha raza se conectó y fue en el 2020, el 40 aniversario. Igual como dices, el palomazo, si lo hubiéramos planeado nunca nos hubiera salido. Entonces, ¿el secreto es el día a día y todos los días dar el 100? Pues es que el amor es como una plantita. Diariamente la tienes que estar regando, ¿no? Pero como... Bueno, yo siempre la riego. Claro. Yo, de hecho, siempre, siempre la cago, como le digo a mí a estos maestros. Si la cagamos, ustedes pongan cara como de que así es. Pero, pero tu rol es, por ejemplo, la del Niño Sin Amor. Ah, ya me acordé que pendejada. Cuando fue esta pendejada del palacio. Sí. Tocamos seis horas y veint. ¡A la madre! Es el récord que hemos hecho, porque hemos hecho tocadas de cuatro horas sin correga. Pero ese día, el 30, el 50 aniversario, tocamos seis horas y veint. Entonces yo ya estaba tomándome mi cafecito con mi hija acá, toda la madre en el camerino. Y de repente me dicen, ya está tu chava allá en el escenario. Y yo, pues, ¿qué pido? Es que ya están allá los mariachis y el pastel. ¡Mucha, pues todavía regresé! Me aventé unas de José Alfredo, me aventé unas de Chava Flores con el mariachi y el pastel y todo el ruido. Pues ya fueron siete horas y cuarto, ¡guau! Entonces cuando acabó la tocada y ya estábamos cotorreando así como ahorita con el cafecito, llega un valedor y me dice, oye, ¿por qué no tocaron esa de todo? Me sale mal. Y le digo, puta, pues es que ahora todo nos salió bien. Y la verdad es que durar 40 años de novios, digo, más bien, 50, 52 de novios. No, 50 de novios. 50 de novios y 40 de casados. 41, aunque se oiga muy fuerte el nombre, porque es este... Yo soy puñal, este... Asintomático. Asintomático, sí. No parezco, pero... Porque en la putería está la alegría, muchachos. No, pero si fueras muy huilo cuando hubieras de cama en cama, pues no hubieras durado tantos años de casado ni de novio. No, o sea, como te digo, tienes que regar la plantita diariamente. Claro que hay momentos en que, pues, como dice mi maestro Manzanero, somos novios, de repente, sin razón, sin motivo, nos peleamos. Pues es que, pues es un rolón. Todas las rolas de mi maestro son un rolón. Y nosotros ahora, para este nuevo álbum que estaremos presentando en... al norte y en la arena de la Ciudad de México, hicimos el álbum 53, e hicimos un homenaje al maestro con una rola que no es de las más conocidas de él, que se llama Tengo. Porque tú sabes que ahora que mi maestro se nos adelantó, pues todos cantan la de la otra tarde, vi llover, por debajo de la mesa, somos novios, no, adoro, contigo aprendí. Pero, pues, la neta, esas... Son de cajones, ¿no? Sí, pero esas mejor las oigo con mi maestro. Claro. Entonces nosotros lo que hicimos fue una versión rock and rollera de una rola del maestro que se llama Tengo. Entonces era algo de lo que estaremos estrenando en estas tocadas. Y aparte, pues, muchas otras rolas, ¿no? La rola de la marihuana, la rola de los inmigrantes, la rola de... No quiero ser presidente. Eso fue histórico. Sí. Sabes, esa, ¿no? Que cuando yo era niño, le dije a mi mamá, mamá, quiero ser presidente. ¿Qué? Estás pendejo, estás idiota, estás imbécil, estás drogado. Tienes mierda en el cerebro. Ah, pues son tantos requisitos. Entonces mejor ya no quiero. Y aparte, nacían en México y me dijeron de 35, ¿no? Pues está cañón. Maestro Lola, de veras, muchas felicidades por tantos años de noviazgo. Igualmente, igualmente. Pues fue en un toquín, maestro, en un toquín donde se conocieron. ¿Cuánta gente no se ha conocido a lo largo de estos 53 años ya? O sea, cuántas... Y los que le faltan todavía. ¿Cuánta gente no se ha conocido y se ha enamorado? Y pues yo le tengo que pedir un favor si se puede. Si se puede tocar. Hay una canción en particular que le dedico con mucho cariño a mi chiqui baby. Qué buena onda. Me llega mucho. Es una canción que me encanta, que tuvimos la oportunidad de escucharla en el sinfónico, en el auditorio nacional. Y es una rola que se llama Cuando tú no estás. ¿Se puede, maestro? Por favor, es un rolón que... Aparte, por la onda, esa rola también me recuerda mucho a mi mamá. Que está grabando todo desde el cielo, ¿verdad? Pero pues ahora sí que... Mi jefecita, pues... Cuando le inventé la rola, en parte no me daba cuenta mucho de qué onda, ¿no? De a por qué será para alguien que no estaba en ese momento como uno de los enamorados, ¿no? Pero cuando la escucho ahora y lo que dice, me recuerda muchísimo a mi jefecita también. Pues en honor a todos los enamorados para ustedes cuando tú no estás. ¡Mamá, pon la grabadora! Adelante, y síguenos mandando tus videos, por favor. Síguenos mandando tus saludos para el maestro Lora en formato horizontal. Y bien pendientes porque vamos a regalar unos CDs autografiados. Por supuesto, los tequilas autografiados. Oye, pero esto pone pedo, compadre. ¿Y es malo? Venga, el tri es desvelado, no te duermas. Hola a todos. Yo espero que el tri y Alex Lora recuerden cuando tocaba yo con Kenny Los Eléctricos en los años ochentas, que les abrimos varios conciertos. Una vez allí en la Arena Aurora, en Tlanepantla, estaba yo echándome mis cervezas. Y le dio mucha risa a Alex Lora. Decía, el chiquillado se anda aquí en el rock and roll y echando chelas, no puede ser. Y se moría de la risa de mí. Porque estaba yo muy asustado. Como estaba lleno de panchitos todos, así muy drogos, me daba pánico. Y entonces, cálmate, échate tus chelas, me decía Alex Lora. Los quiero mucho, felicidades por todo su éxito. Un abrazo a Juan Ramón. Y un beso a toda la gente del público de Monterrey. Esta rola la vamos a dedicar especialmente para Esperanza y para Juan Ramón, que se flecharon con esta rolita. Cupido los flechó con esta rolita. Y sería una jalada que no la tocáramos esta noche para festejar el amor de Esperanza y Juan Ramón. Así que, desde lo más profundo de nuestros corazones para toda la raza de los desvelados, para Esperanza de parte de Juan Ramón, ¡Cuando tú no estás! Voy rolando por la gran ciudad Viendo a miles de gente pasar Unos van sorriendo Otros van muy serios Y otros van corriendo como queriendo escapar De pronto veo a los niños en la esquina Pidiendo pantaco, pidiendo pampaco Sus caritas reflejan La necesidad Y el vacío que se siente cuando tú no estás Más prendido que el sol Más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar Más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal Más inmenso que la eternidad Así es el vacío que se siente Cuando tú no estás La raza pasa sin voltear a ver A los pobres niños Que no tienen que comer Algunos les dan algo pero La mayoría no da nada Y su triste mirada Y su triste mirada Me hace sentir Más prendido que el sol Más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar Más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal Más inmenso que la eternidad Así es el vacío que se siente Cuando tú no estás Más prendido que el sol Más prendido que el sol Más oscuro que la negra noche Más prendido que el sol Más profundo que el mar Más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal Más inmenso que la eternidad Así es el vacío que se siente Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Gracias por acompañarnos un sábado más Como lo he mencionado en ocasiones anteriores Desvelado se ha caracterizado siempre Por tener lo mejor de la música Y complacer a la gente con sus peticiones En este programa Estamos rindiendo un muy merecido homenaje Al Tri de México Por sus 53 años de trayectoria Algo realmente impresionante Y por supuesto Estamos muy orgullosos De poder celebrar con él Esta no es la primera ocasión En la que hemos podido celebrar juntos Pues cuando cumplieron 30 años También tuvimos el honor De poder estar con ellos Fue en octubre de 1998 En el Auditorio Nacional Donde Juan Ramón Junto con todos los ganadores Del Desvelados Tour Nos dimos cita Para acompañarlo En su magistral festejo Aquí unas imágenes De aquella ocasión Todos los que estuvimos El día de ayer Todos los que estaremos hoy Vamos a ser felices Los que estemos El día 23 Vamos a ser felices Los que no pues Pues esperen otros 30 años Para ser felices Nosotros Primero Dios Vamos a ser Inmensamente felices Y lo que la música Del Tri pretende Es hacer felices A la gente Y hacerlos felices A nosotros Muchas sorpresas Muchos invitados Y sobre todo Muchísimas emociones Fueron las que se vivieron En aquella ocasión Tan especial Y tan única Que pudimos vivir con el Tri Definitivamente Una noche llena De nostalgia y alegría Muchas felicidades al Tri Por estos primeros 53 años De trayectoria Y esperamos poder celebrar Con ellos muchísimos años más Espero que estén disfrutando De este gran homenaje Como todos nosotros En el estudio Yo soy Paula Martel Y esto fue Desvelado Retro Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo De veras Carretada de videos Y de mensajes y felicitaciones Para el poeta poblano El gran maestro Alejandro Lora Aparte Maestro de inspiración De muchos rockeros Alex Sintek En el video que pasamos ahorita Decía Yo tocaba con Kenny Los Eléctricos Y yo quería tocar Y la anécdota que platica Pues es precisamente Que traías una cerveza Tú dices tú Tú no niño Cerveza Y estaba muy feliz de poder tocar contigo Cuando me dieron el Grammy de la Excelencia Musical Que no es como un Grammy que gana cualquier güey con una rolita o un disco Sino es el de la trayectoria ¿Verdad? Me lo dieron junto con el maestro José Feliciano Les Luthiers El maestro Rubén Fuentes Linda Ronstadt Entonces fue todo un acontecimiento ¿No? Y el que me lo dio Fue mi tocayo Alex Mi tocayo Alex Fue el que dijo Pues aquí yo Me da mucho gusto entregarle a este pendejo Entonces Siempre ha habido una relación con mi tocayo muy padre O sea así que es lo que le digo Tenemos que hacer Así como los Ramones Como los Panchos Hay que hacer el grupo Los Alex Los Alex Jalamos otros Alejandritos También este Alex Charpenel de Guillotina Muchas bandas El doctor Shenka de Panteón Rococosa Como que has sido influencia de muchos, de muchos rockeros Alex ¿Cuál es el mensaje o qué les puede decir la raza? No nada más que ha sido tu influencia Sino la nueva generación de rockeros ¿Cuál es la enseñanza? Pues mira Yo primero les diría Cualquiera que quiere rockar Tener su banda Lo primero que tiene que hacer compadre Es ensayar Así es Porque tú sabes que mientras más ensayes Menos la cagas Y También para que sea real Tu onda Pues Tú debes de tratar de plasmar en tus rolas Lo que la raza siente Lo que la raza piensa Lo que la raza quiere comunicar Si tú logras En tus rolas Plasmar el sentir de la raza Pues la raza Aunque no se promueva mucho esa música Aunque no la toquen en ningún lado Más que cuando tú la toques La raza cuando la escuche Se va a identificar y la va a hacer suya Entonces Yo El consejo que les daría a todos Los rockeros nuevos Y los que ya tienen un tiempo en el rock and roll Es que Traten de Plasmar Y comunicar en sus rolas Lo que la raza siente Lo que la raza quiere decir ¿Y siempre ensayar y estar ranciendo? Siempre Siempre Porque la música es celosa O sea si tú Dejas de estar todo el tiempo acá De repente cuando agarras la levita Ay wey pues ¿Cómo era esta? No sé Pero es como andar en bici ¿Al rato te acuerdas? O Eh Cuando ya le agarras Ah pues así era Pues qué pendejo soy Que si así es pero Ya no te acuerdas Pero si no le estás dando Yo por decirte he grabado 53 álbumes He inventado Pues como Cuatrocientas y tantas rolas ¿Va? Entonces de repente Me sale un valedor En una tocada Como ahorita que estábamos allá Y un valedor Masturbado Dije Ay wey que ya me reconociste o wey Masturbado 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 Y sabes que wey Le digo a los machos pues Masturbado pues Nunca la había O sea No era una que tocabas Tenía mil años que no la tocabas Tan 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 Soy masturbado Masturbado que ayer Pues sí Pues ni modo Porque la raza esa que Bueno pero tú la vas a cantar ¿Verdad wey? Porque yo no me acuerdo Sí a huevo Entonces Si tú En tus rolas Dices lo que la raza quiere decir Estás del otro lado Aunque la toques horrible Ellos se la saben y la cantan Y esa es la que querían oír Y se sienten felices Ándale Mírenos más Órale Venían pasando Caraca Qué gusto y qué honor maestro Muchas felicidades Pásale aquí en medio Pinocho Ponte de frente Ponte de frente Sí Aquí de en medio Ah Traemos el uniforme Claro Pero 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 me préstame un micro para mi Pinocho Por favor No salgas sin ella Estás sanitizado Ah muchas gracias Y aquí estamos con el maestro Alex Ah pues estamos Aquí de la vida No salgas sin ella Exactamente Hicimos un un homenaje a todas las mujeres mexicanas Y a la gente que le gusta el box Qué buena onda Hicimos esta virgen de Guadalupe Pero pues chona Se llama Luchifesiste Claro Y te quiero regalar Ay qué padrísima Con la Exactamente con la guardia Y la y el cinturón Campeonato mundial El campeonato mundial Pero lo tenemos aquí mira Te traje este regalo Guau qué padrísimo Ahí va, ahí está No te mediste maestro Lo abrimos aquí para que lo veas ya en vivo Voy a sentir muy feo Bueno, pero sin romperle el No, está hecho para eso Es el telón Pero mejor para volverlo a guardar Para que no se marquen Qué padrísimo Este es un súper regalo A ti, a Chela Por sus primeros 50 años Y los que les faltan Venga esa fotito maestro De una vez, sí, sí Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Titanio TV Titanio Records aquí en la Ciudad de México Estamos muy cerca del Palacio de los Rebotes Los cuatro fantásticos Y pues muy agradecido Con toda la raza Muchos saludos, muchas felicidades Espero que les guste Y bueno, están muchos gimnasios de box Ahí que nuestra, y estoy haciendo mi tiendita Que se llama Corazón de Nadie Para que tengan todos Qué bonita está Qué bonita Muy merecida Y espero que la cuelguen con mucho cariño Claro Claro Se las damos Esta va a quedar en el ensayo del Tri No, pero perfecto Claro En el ring de box Claro Muchas gracias Padre, también te traje a ti uno Bueno, luego te lo, este Te perdón Aquí está Muchas gracias, compadre Muy, muy agradecido Muy, muy agradecido Y bueno, pues muchísimas gracias Lo que decía en la cápsula Yo empecé a tocar Gracias al Tri Cuando escuché el cassette de los 15 grandes éxitos de niño Llegó a mi casa porque mi familia también es de la Roma Sur Llegó por ahí Somos romanos Y bueno, pues llegó el cassette a mis manos Y ahí me voló el cerebro Yo había oído obviamente rock en español Como había dicho Jamás algo tan increíble Como el Three Souls Y el Tri, por supuesto Y eso me cambió la vida Entonces, te agradezco mucho Aquí lo que dice Y muchísimas gracias Aplausos Muchas gracias Saludos a todos los estrambóticos Que espero pronto estén en Monterrey En Nuevo Conste ¿Quieren ser felices? Vayan a rocarrolear con los estrambóticos el 9 de octubre Si no, se pueden quedar en su casa Jalándole el cuello al ganso Pero eso no los va a hacer igual de felices Vamos a hacer una pequeña pausa Voy a un comer Quiero mucho, Chela En serio, muchísimas gracias Por todo el apoyo Y todo este cariño De tantos y tantos años Muchas gracias, mi Chela Esta canción La de triste canción de amor Ella existió solo en un sueño Y en la eternidad Los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste canción ¿Es para Chela? ¿Nace para ella? Es una metáfora, sí Porque realmente nada es real O sea, él es como el mar Y ella es como la luna Y en las noches de luna llena Hace en el amor Pero es como una vez al mes, ¿no? ¿Qué? No está muy peligroso eso Bueno, en las noches de luna llena Pero también en otros momentos Ah, ok, ok Pero sí es una relación Pues que tiene que ver ahora sí con el Como dice hermanados en el canto Que las sirenas le enseñaron a los hombres Para llegar al mundo romántico de la mujer Porque tú sabes que los rocanroleros, compadre Aparte de fachosos, desbarrosos, escandalosos Y farolones Pues también somos románticos Tenemos nuestro lado romántico Si no tuviéramos nuestro lado romántico Pues los Beatles Nunca hubieran sido los Beatles Si no tuvieran rolitas románticas ¿No? Entonces Tendríamos que tener unas rolas Que tuvieran esas Esa Pues esa onda Que es una metáfora Nada es real Él es como un dios Y ella es como una virgen Magia Es algo que Que nunca me imaginé Cuando inventé la rola también Que iba a ser así como que un himno Que la han Catalogado Y le hacen especiales En las redes En Rusia Y en Japón Y en los negritos de Chicago La ven y dicen No, mira todo Cuando está el violín Y todo el rol Y esto está en violín O sea Ha traspasado fronteras Gruesísimo Sobre todo la versión Del 30 aniversario En el Auditorio Nacional Así es Que es la que Ese video Pues solo si que Se ha visto No se cuantas millones De veces Y en todo el mundo Una de las canciones favoritas De mi hermana Que alguna vez Cantó contigo Claro, si Y aparte En su disco Se aventó la de De esa canción Y Pobres de los niños Es correcto Y en algún momento Nos aventamos el palomazo Los dos Y la raza Pues se prendió Un rolononón maestro Y definitivamente pues Chela Una gran inspiración para ti Y ahora pues ya como Como el tri con los tequilas Y con los discos Y todo No va a haber una chela Para chela Estamos a punto De sacar La chela de Lora Porque ya la banda Pide sí Tequilita Mezcalito Pero queremos la chela De Lora Entonces ya mi domadora Ya probamos como 50 diferentes Y mi domadora dijo Esta es la que tiene que ser Entonces ya El sabor Es como este Cuando fuimos A la sierra de Oaxaca Ajá Hace este 38 años Fíjate salió Hace 38, 12 y 3 Que hace 15 años salió Wow El mezcalito Con su propio gusano Y todo Este Probamos Porque está saliendo En una Una gotita Y te dan Un casito así Entonces tú pruebas De gotita Y otra gotita Y otra gotita Pero Pues 3, 4 pruebitas Entonces ya Mi domadora Después de probarle Le dijo A los Este es el sabor Pero bájale el pegor Está muy fuerte Fue como 44 grados Este nomás tiene 35 grados Está muy suavecito Está mal que yo lo diga Pero es el mejor Y aparte Es con su propio gusano Ahí están Y este otro Pues esto Es un breviario cultural Dale, dale maestro De parte del Tri de México Para la raza Todos los tequilas Todos los tequilas Sacaron Su tequila Silver O su tequila Platino O su tequila Porque el mismo tequilita Pero en vez de que tenga 38 grados Le bajamos a 35 grados Le ponemos una botellita más padrotita Y entonces las chavas van a decir Yo si quiero de esa madre Pero me das Desde la botellita padrotita Que nada más tiene 35 grados Chega tu madre Esto Fue En el Eso fue el 38 Esto fue como el 40 aniversario Salió mucho antes de que Todos los tequilas Hicieran ahora su pendejada Y le bajaran a 35 Este Desde la primera vez que salió Ya tenía 35 Y son 6 diferentes botellas Ok Cada botella es como uno de los primeros 6 discos Independientes que hicimos Cuando mandamos a chingar a su madre A los weys esos de Warner Entonces Saludos por cierto Saludos por cierto Pero entonces Cada botella Es como la portada De uno de los discos Este por ejemplo Es el de Atalonear Está el de Más Allá del Bien y el Mal Ay maestro ¿Y me lo puede firmar? De mi alma ¿Se puede? Por favor Claro Aquí mero Para la raza de desvelados Cuando lo prueben Van a comprobar lo que les digo Es el mejor Es el que menos pinche sabe El que menos cruda te deja Y el que Ah porque esa es otra Todos los tequilitas silver Todos los tequilitas plateados y todo Como son para chava Ajá Le tomas Y en la tomada no hay falla Pero luego cuando repites Te da un saborcito así como sobaquero Ah caray Te da un sabor No lo sé pero los que sí saben Te da un saborcito así como Como Bel Rosita ¿Cómo se llama este? No sé qué Bolita mágica Claro Exacto Esta madre no Esta madre Cuando repites te sabe así La gavillita chingón No 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 es el Perdón que les diga la neta Pero es la neta Siempre es importante saber de tequilas Y de mezcales Y estos Como lo platicé hace rato Vamos a regalar las playeras firmadas Uno de los tequilas Porque el otro me lo voy a quedar Lamento informarles que así va a ser Y obviamente el compendio de CDs Del maestro Lora Y vamos a regalar unos boletos también Para la tocada el 23 de octubre Aquí en la Arena Ciudad de México Estamos transmitiendo en vivo De Titanio TV Titanio Records En la Ciudad de México Muy cerca De el Palacio de los Robotes No quiero decir la dirección exacta No les quiero decir Que estamos aquí Sobre la calle mármol Porque el otro mundo Si de por si Pinocho Supo donde estábamos No y van a venir Mis acreedores A cobrarme Yo no puedo pagarles hoy Y menos esta hora Espérense al año que entra Porque la cuareterna Nos partió la madre No y la verdad es que Estos toquines que hiciste por Texas Valió mucho la pena Pues regresar a Estados Unidos Que en Texas siempre ha estado abierto Este ha habido Pues muchos conciertos Pero bueno Sigue la gira en Estados Unidos Bien pendientes Seattle Portland El 5 de noviembre En McAllen Para la raza regia Si pueden volar Vayan Y este es para mi maestro Si no tiene inconveniente Claro Y por supuesto En Huehuetoca En el Pal Norte En Monterrey El 11 El 13 de noviembre En el Pal Norte En Monterrey Más lo que se acumule Este fin de semana Primero Dios Porque mi comaria amiga Chela está ahorita Con mi prima Alejandra Palacios Ahí trabajando En la oficina Andan en fría Viendo si se puede acomodar La gira Pero luego es un desmadre Porque le dices al empresario Eh güey Ya estoy en McAllen Échame la mano Aquí al ladito Vamos a Bronzeville O a la Isla del Padre No Esa fecha la quiero En Aztlán Y luego en Mérida Y luego en Tijuana Y cuando hacen las giras Así Los güeyes que las organizan Nunca tienen el mapa O sea Porque hacen Por ejemplo Vamos a tocar a San José California Sí Y luego a Anaheim Y luego a Santa Rosa Y luego a ¿A Tijuana? ¿Por qué no la hicieron De San José A Santa Rosa Y luego ya después A Diana Que envía a San Diego Sí No Primero de San José A San Diego Y luego de San Diego A Santa Rosa Y luego de Santa Rosa Y luego no hay una carrera Desafortunadamente no hay una carrera Que te enseñe precisamente A ser un buen manager Este Y llevar una gira Por eso Por eso Ahora que andábamos en Dejas Así claro Por si ya se me estaba pasando Yo también dije Yo luego pensándole en Corea de Chicago De ahora de septiembre del once Pero Este Le pregunté a uno de los maestros del trip Que él Se ha viajado mucho Es más Él lo conocían como Mr. Broadway Porque él rolaba Mira que chingón Muchas gracias compadre Ramón ¿Estás bien bueno? Gracias a usted Él rolaba en Broadway Entonces lo conocían como Mr. Broadway Y yo le dije Oiga maestro Usted que ha recorrido La Unión Americana Y conoce también Su geografía Es cierto Que después de Dallas Queda Colorado Y todos gajas Sí es cierto Pero dice No, no, no Pero el güey bien serio Dice No maestro No Primero queda amarillo Y ya después Queda Colorado Y si ves el mapa Pues sí Primero está amarillo Y después está colorado Pues el maestro sabe El güey ha estado En la Gira Y en la geografía De No cualquier Güey lo engaña Es correcto Es correcto maestro Pues vamos a tocar una rolita Se llama precisamente Triste canción Ah, vamos a dedicársela A nuestras domadoras Claro Me parece una gran idea Para mi comadre Amiga Chela Lora Y por supuesto Para mi chiqui baby María Esperanza Orbeque Ramírez De Palacios Chaporteo Ochoa Vargas Flores Elizondo Guttier Un abrazo Y lo que le falta Y a todos mis hijos Con cariño Aprendan Así es como se canta Y se toca una rola Vamos maestro Vamos Venga maestros Mis queridos Alex Y Chela Lora Soy Tatiana Y desde Monterrey Les deseo Un feliz aniversario De novios La verdad es que Ustedes son un ejemplo De que el amor Si existe Y que Pueden seguir unidos Todo este tiempo 50 años De noviazgo Y 52 años Del tri Que vive el rock and roll Tengo muchas anécdotas Pero bueno La que más recuerdo Es que Te pedí a ti Alex Poder cantar Dos rolas Que son mis favoritas Tuyas Y que son triste canción Y Pobres de los niños Y me dijiste que sí Y luego una vez La pude cantar En Palomazo Contigo Y con Chela En el pandero Y las dos bailando Ay no Me sentía fascinada Felicidades Y les mando muchos besos Con recorrer Mua Y la pude cantar Y la pude cantar Y la pude cantar Y la pude cantar ¡Gracias! ¡Gracias! A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como el mar Ella es como la luna En las noches de luna llena Hacen el amor Y en la inmensidad los dos Unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor ¡Gracias! 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 Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor, a esta triste canción de amor. La, 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 la. La 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 ¿Qué tal Juan Ramón? Amigos de Desvelados y claro que me sumo a la celebración de 53 años de lo que conocimos originalmente como Three Souls in my mind y que después de algunas cuestiones legales y sobre todo la Vox Populi que así se refería a este grupo como el Tri, pues ya lo conocemos así desde hace también ya bastante tiempo, pero ha sido una historia bastante larga que une todo lo que fue esa década de los sesentas en la cual el rock and roll se volvió algo tan importante para la juventud mexicana, luego toda esta época desafortunada, obscura, injusta para los músicos que en los setentas estaban haciendo música muy interesante con nuevas influencias musicales, pero que desafortunadamente a raíz del festival de Avándaro se desató una represión en donde justamente ahí la figura de Alex crece enormemente ya que él abraza al rock, se lo lleva a lugares un poco más escondidos y ahí lo mantiene vivo para que después más adelante ya sea a finales de los setentas y en los ochentas volviera a cobrar poco a poco una gran relevancia. Entonces es para celebrar toda esta historia de éxito, de lucha, de lucha, de sufrimiento, de enorme gozo para Alex Lora, el Tri, 53 años y bueno, ahora estábamos escuchando las canciones más recientes y bueno, conservan este reflejo de lo que piensa la gente acerca de muchas cosas que están pasando del gobierno, en fin, enhorabuena y que sean muchos más, un abrazo muy fuerte, saludos, soy Ricardo Bravo. Muchas gracias a mi compadre Ricardo Bravo, qué buen video y qué buenas anécdotas del maestro Lora, de hecho, no sabes, maestro Lora, cuando no podíamos, ustedes no podían ir a Monterrey para grabar, igual que las bandas por pandemia, Molotov y otros grupos, me decían es que Monterrey no, le dije a Ricardo, Ricardo, consigue un estudio en el DF para poder, pues si Mahoma no va a la montaña, pues que la montaña vaya a Mahoma. Entonces, este, conseguimos aquí Titanio TV y estoy muy agradecido ahí con el ingeniero Víctor y todo su staff por, por prestarnos el estudio, muchísimas gracias. Y Ricardo también es el papá madre. Y a Ricardo Bravo, muchísimas gracias. Maestro Lora, ¿qué te falta hacer? O sea, ya va a haber cheve, ya hay página oficial donde venden todo, los tequilas, los discos, los DVDs, ya eres independiente, tienes una gira de toquines, ¿qué te falta, maestro Lora? O sea, ya han usado tus rolas en películas. Ahorita está la película Chilangolandia, y en esa viene la rola de, donde quiera que vayas, te vas a encontrar un chilango. Entonces, pues, gracias a Dios, ahora, después de 50 años, como que el tiempo es el que le da el valor a las cosas. Entonces, ahora, pues, quieren mis rolas para películas, quieren mis rolas para anuncios, este, en todas las bodas, cumpleaños, este, no pueden faltar las rolas. Entonces, cuando está la fiesta así medio, que no está muy ambientada, dice, échate una del trí, ya se avientan en una del trí y empieza el desmadre y todo. Entonces, se convirtió en un clásico, realmente, sin haberlo pensado, la música del trí ya es clásica, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra raza. O sea, si no te sabes un pedazo de una rola del trí, pues, es como si nunca hubieras vivido en México. Es cierto, pero al principio, el trí cantaba en inglés. Digo, ahora sí vamos a tocar el tema de, de Avándaro y esto. De hecho, en Avándaro, todavía no había inventado esa de abuso de autoridad. Y en Avándaro fue la bronca de los, ese año, en el 71, fue la bronca de los halcones. Y estaba presente en la memoria, pues, la matanza de Tlatelolco, compadre. Entonces, a la hora que el gobierno vio cualquier cantidad de raza junta, dijo, no vaya a ser que cuando estén estos güeyes juntos, llegue uno y les diga, vámonos sobre Palacio Nacional y muera el mal gobierno y la anarquía. Y todo, entonces, dijeron, todo lo que huela a rock and roll es nefasto para nuestra juventud, porque es una música extranjerizante, una música enajenante, que invita a la raza a suicidarse, a prostituirse, a drogarse y a todo lo más nefasto. Así que no podemos permitir que nuestros jóvenes escuchen esas marihuanadas. O cultura yanqui, ¿no? Entonces, de ahí vino la represión. Fue cuando nacieron los hoyos funkis que bautizara el maestro Parménides García Saldaña. Y, pues, nosotros en Abándaro todavía no habíamos inventado la rola de abuso de autoridad. Pero estaba presente en la memoria Tlatelolco y Los Halcones en junio, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue cantar esa de Street Fighting Man de los Rolling Stones, haciendo la aclaración de que iba, pues, precisamente por la onda de la represión y de toda la bronca que había pasado en junio. Como la tocada fue en septiembre, pues, quedó como anillo al dedo. Son ya 40 años de Abándaro. 50. 50, perdón. Fue en el 71. Es correcto. 50 años de Abándaro. ¿Qué recuerdas? O sea, si tuvieras una memoria en particular decir... Porque tú estuviste los dos días. Sí, no, bueno. O 11 y 12 de septiembre. De hecho, nosotros fuimos los primeros que... Cuando estábamos ahí el viernes en la noche, porque nosotros... Todos los que fuimos a Abándaro éramos hippies. De hecho, yo sigo siendo hippie. Porque hippie, chionda, traigo. Pero, este... Nosotros nos quedamos a dormir en las danzas que llevaban el equipo de sonido. Ahí nos quedamos a dormir. Ya los otros de los otros grupos que se fueron a dormir al Golf Motel Abándaro porque no se dieron. Pero nosotros nos quedamos a dormir ahí. Entonces, el viernes en la noche, que ya había como 25 mil personas, nos dijo uno de los valedores de la organización. ¿Por qué no prueban el sonido? Entonces, ya subimos a echar una rola según para probar. Pero, pues, había 25 mil. Pues, ya otra y otra. Pues, ya nos aventamos una tocada ahí. Y luego, esa misma noche hicieron en el Golf Motel Abándaro, estaban todas las demás bandas. Hicieron un sorteo para ver a qué horas tocaba cada quien. Lógicamente, como nosotros no estábamos ahí, pues, nos mandaron a la última hora de 7 a 8 de la mañana. Porque de 7 a 8 de la mañana era la última tocada. Y a las 8 de la mañana, supuestamente, empezaba la carrera de coches. Ah, ya. El circuito Abándaro, que nunca se llevó a cabo porque había un chingo de banda acampada donde iban a pasar los coches. Entonces, nosotros tocamos el viernes en la noche. Y luego tocó Juan y Abraham el sábado. Y todo, desde el que empezó en la mañana. La ópera Tommy, pláticas de Carlos Baca, pinche mil bandas que no estaban anunciadas. Y luego los que sí tocaron. Y luego, como a las 4 de la mañana se fue la luz. Entonces, fue retrasando. Y nosotros entramos a tocar como a las 8 y cuarto. Pues, fue la mejor hora porque ya la raza ya estaba despertando. Mientras que de 3 a 4, 5, 6, la raza estaban durmiendo y no sabían ni quién chingos estaba tocando. Y aparte, estuvo a toda madre porque como empezamos ya a las 8 y cuarto, de 8 y cuarto a 10, 10 y cacho. Pues, ya no había otro güey que siguiera después. Mientras que todos los otros estaban tocando. Ya, bájate güey, porque ya van los otros. Entonces, sin haberlo planeado, pues fue el mejor horario. Pero, pues, ahí estábamos nosotros tocando a toda madre, navándaro. Y al otro día salió en el periódico, no te digo cuál periódico, para no quemarlo. Pero uno de esos muy, nada, amarillistas. Entonces, salió, pues, así doblado el periódico, toda la portada, decía, no hubo carrera de coches, fue de motos. De que todo el mundo andaba bien moto. Antes de que fuera legal. Pero lo desdoblabas así y acá abajo estaba la foto de nosotros acá triunfando bien a toda madre. Y abajo decía, musiquetes ridículamente vestidos y drogados. ¡Ah, la madre! Que incitaban a la juventud a cometer desmanes. ¡Ah, caray! Fue histórico. Fue histórico. Y entonces se vino la represión. Y a partir de ese momento nació el verdadero rock and roll, como lo dijiste hace un momento, compadre. Porque antes de Abándaro, pues, la música de rock era complaciente. Y era una música así como que comercial. Quítate ya de aquí, perro lanudo, despeinada. Y traducida del gringo al español. Y ya cuando fue Abándaro y con la represión que se vino, como en todos los países del mundo, cuando viene la represión, nace el verdadero rock and roll. Callejero, contestatario, rebelde y vale madroso. Entonces, a partir de ese momento es cuando las bandas de aquella época mantuvimos la flama del rock and roll encendida a nivel subterráneo todos los fines de semana en los hoyos funky. Esas tocadas, junto con Paco Grueso, Mara, la verdad desnuda, botellita de jerez, chacmol, todas esas bandas. De fines del 71, cuando fue el festival de Abándaro, a principios mediados del 85, fines del 84, mediados del 85, cuando vino el movimiento de rock en tu idioma. Y entonces ya los medios, las disqueras y todos dijeron, pues vamos a ver si nuestros compatriotas pueden hacer rock en español, porque estos de España y Argentina traen sus rolas de rock original en español. Entonces, para ese momento nosotros ya teníamos 16 álbumes grabados donde retratamos el momento social, político, histórico, existencial que se vivió no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿no? Con rolas como nuestros impuestos están trabajando, abuso de autoridad, viejas del Distrito Federal, no le hagas caso a tus papás, renuncio, chavo de onda, mente rockera, nuestros impuestos. O sea, cualquier cantidad de rolas de 16 álbumes de 3 songs, y ya en el momento de cambiar al rock en tu idioma, cuando fue esa época, mediados de los 80, pues ya la misma raza decía, vamos a la tocada del 3, tengo el nuevo disco del 3, me sé la nueva rola del 3, el 3, el 3, entonces decidimos mejor dejarle el nombre que la raza nos puso. Y la verdad es que en Twitter me encanta que siempre que juega la selección de Estados Unidos contra el seleccionado nacional, siempre arroban a la cuenta oficial de Twitter del 3 de México, solo como dato. Pero bueno, el rock en español se mueve en olas, y esta primera ola, entre comillas, de rock en español, fue lo que hablábamos de las bandas, que los grupos, que en trajecito, agarraban todo lo que estaba en Estados Unidos, lo traducían en español y lo cantaban. Pero la segunda ola, que es cuando viene este momento tan grande del rock, verdadero rock en español, se apaga un poco, porque los medios empiezan, en esta tercera ola del rock en español, a abrirse malinchísticamente al rock iberoamericano y lo que se hacía en Argentina, en Chile y en España, y no sería hasta el 88, 89, cuando por fin se empieza a valorar el rock mexicano, otra vez en la cuarta ola del rock en español. Pero todo el trabajo que hicieron los rebeldes, los locos, los Apsom, los Tintops, y todo lo que todas las bandas hicimos después, los Tequila, Pisan Love, Bandido, Love Army, Javier Batis, Ritual, Duk Duk, no hubiera florecido de la forma que floreció, sino hubiera sido por el trabajo y el esfuerzo de todos. Claro, no, 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 tienen muchos sus méritos. Y aparte aguantar, como dijera ACDC, aguantar que te critiquen, que te ridiculicen, que te minimicen y que de pendejo no te bajen, ¿me entiendes? Entonces, el trabajo de todos valió la pena, porque gracias a eso existe el rock and roll en nuestro país. Y los Xochimilcas fueron la primera banda que empezó a tocar rock and roll en nuestro país. Y era nada más tololoche, tarola con platillo y no traían guitarra eléctrica y todo, pero tocaban danzón, pero se aventaban unos danzones rock and rolleros. Ellos son pioneros también del rock and roll en la época, antes de que los locos del ritmo y los rebeldes. Definitivamente, gracias a los héroes rockeros que nos dieron patria. Muchas gracias. Claro, porque si no hubiera sido por ellos, nunca hubiera existido todas las bandas que existen ahora. Y son 50 años del mítico. Y los que le vayan todavía. No, me refería a Abándaro. Ah, sí. 50 años del mítico y legendario festival de Abándaro. Y por qué no recordar a esa regiomontana, que precisamente, contrario a todas las normas sociales y la represión que teníamos en el pueblo, si todavía de repente. Imagínate en aquel entonces. ¿La encuerada de Abándaro se puede, maestro? Por favor. La están pidiendo en Facebook, les hacemos casa para quedar. Dedicada para la banda que está conectada a Desvelados y para la raza que vivió la generación de Abándaro. Adelante. Tantas cosas podría compartirte, Juan Ramón, de todas las experiencias y todos los momentos que viví con Alex Lora. Yo lo admiro, lo quiero, lo amo. Es como un hermano. Y siempre apoyó a Fundación Hermes Music. Estuvimos juntos con Dolores Huertas en ese proyecto hermoso para los inmigrantes. Claro que se puede, junto a Carlos Santana y muchos otros. Siempre apoyó a Fundación Hermes Music. Siempre él y Chela decían, presente, cuando había que ayudar a los niños, cuando había que ayudar a alguien, ahí estaba, Alex Lora y el Tri de México. Y te confieso, yo soy un fan. Siempre nos conocimos antes de yo a Abril Hermes Music, imagínate, hace más de 40 años. Y siempre hubo una amistad muy entrañable. Y cada vez que nos vemos, él quiere tocar conmigo y yo quiero tocar con él. Así que te comparto alguna roqueada que hicimos juntos. Porque amamos la música y como dice Alex Lora, y que viva el rock and roll. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ándale, comadre, huele bien rico. ¿Cuánto le falta? Ahí va, ahí va, ahí va. Ya le falta poquito. Ya le falta poquito. Y es así como se preparan Unos deliciosos burritos Al estilo Cruzita Zitlalic ¿Dónde te encuentro En tus redes sociales? En Instagram Y en Facebook Como Tacos y Gorditas Cruzita Tacos y Gorditas Cruzita Muchas gracias Zitlalic Y recuerda Que la joya de la parrilla ¡Eres tú! Muchas gracias A toda la gente Que nos sigue viendo Estamos transmitiendo en vivo Desde Titanio TV Titanio Records Aquí en la Ciudad de México Bueno Para mí sigue siendo el DF Maestro Lora Chilangolandia Siempre será Como la película Que está ahorita musicalizando La de Chilangolandia Donde quiera que vayas Te vas a encontrar un chilango Y donde quiera que vayan Y vean Chilangolandia Oye que está cagadísima Tienes que verla No la chupito Si Felipe Tobar Se discuten Y todos los que salen ahí Desde que empiezas Hasta que acabas Te la pasas riendo Los entrevisté hace poco Buenísima la película Y la musicalización Sensacional Pero de veras Digo yo soy old school Con la pena Yo soy DF Digo yo sigo diciendo Vancomer O sea con la pena Somos chilangos Si digo Y siguen siendo chilangos Me da mucha pena Pero pues así hablo Porque ese es el pedo Como les decía Cuando fue la conferencia Ahí cuando fuimos A presentar la película Si En Estados Unidos Tú vas con un valedor A Puebla York Y le dicen Oye tú de dónde eres Pues soy de Oaxaca Soy chilango Ah cabrón Y tú de dónde eres No pues soy de De Tabasco Güey soy chilango Allá en Estados Unidos Todos son chilangos De donde vengan Son chilangos O sea no tienen que ser Del DF Claro El que es Vive en el Gabacho Siempre se identifica Como chilango Yo soy chilango Soy de Chihuahua cabrón Exacto Aparte crecí escuchando Al perro Bermúdez Entonces para eso No se me complica El compañero No se me complica El toluque Saludos a la raza Pero bueno Saludos al perro Bermúdez Y a la raza Que sigue mandando mensajes Oigan si los vamos a regalar Nada más recordarles Tanto el tequila Bueno a lo mejor el mezcal no Pero uno de estos Si se va a regalar El CD también Que está firmado Ahorita les voy a decir Cómo Igual que la playera Por supuesto que la vamos a regalar Prometo que sí Las dos playeras del trip Maestro ¿Cómo conoció a su banda? Porque en la batería Está Felipe Chacón En el bajo Charly Valerio Obviamente en el teclado Lalo Es una eminencia Lalo Toral Este ¿Quién más está en el grupo? En las guitarras Está Oscar Zarate Y Lalo Chico Chico Tiene como 15 años ¿De dónde los conoció maestro? Pues era así que En el rock and roll Tú sabes que Uno Propone Y Dios dispone Entonces Los que estamos ahorita Es porque estamos convencidos Que el rock and roll Es nuestra vida Y tenemos que Seguir ese camino Y los que en algún momento Estuvieron y ya no están Pues es que No cualquiera aguanta también No cualquiera aguanta la risa Entonces Pues en el camino Nos hemos ido encontrando Por ejemplo El maestro Lalo Toral El pianista Pues él era el pianista De los locos del ritmo Luego fue el pianista De los Jackie Claro Y de Los locos Este Que tuvieron un éxito en Japón Esa rola de Viva Zapata ¿No? Mister Loco Entonces En alguna ocasión Cuando estábamos ensayando Hace mil años En estacionamiento De la casa de uno Llegó el maestro Y nos dijo Oye Ustedes tienen rolas De ustedes ¿Verdad? ¿Por qué no graban un disco? ¿Para qué maestro? Si tenemos un chingo de tocadas ¿Cuándo fue esto? Pues estamos hablando ¿72? 69 Algo así Ah, antes de banda Sí Porque el primero salió en el 68 Sí Esto habrá sido 60 y por ahí No, soy muy malo para las fechas Pero entonces el maestro dijo ¿Por qué no graban un disco? Pero ¿para qué? Si tenemos un chingo de tocadas Y nos va toda madre así Y éramos nada más tres Muppets Por eso era Three Souls Todavía estaba Charlie en la traca Y Ernesto en la guitarra Era bajo, batería y guitarra Entonces dice Si graban un disco Yo se los produzco Ah, pues que a toda madre Oye ¿Pero para qué? O sea, ¿qué onda? Pues si lo graban yo toco Entonces digo No hombre, este güey toca a toda madre Hay que grabarlo Amarrarlo Entonces ahí Ahí fue como que Por eso fue que grabamos El primer disco El que trae este Oye Cantinero Y no le hagas caso a tus papás Todas esas rolas ¿No? Ya después grabamos el segundo disco Que es todo en inglés Porque en aquella época La revolución de Emiliano Zapata Tuvo un éxito De esa rola de Nasty Sex En Alemania Y vendieron más de 100 mil discos Entonces todas las compañías Dijeron Pues vamos a hacer estos Si estos güeyes Pueden también hacer Rolas a 100 Todo en inglés El segundo disco Es todo en inglés ¿Va? Entonces este Pues así fue como se dio Que el maestro Jalara con nosotros Pero luego de ahí Nada más fue eso Él siguió jalando Con los locos Y siguió jalando Con Con Mr. Loco Hasta allá Después de un tiempo Que fue cuando Se incorporó con nosotros Porque él jalaba Con los Jackie Y todo ese rollo ¿Y el güey De dónde lo conociste Mi compadre? Por toda la vida Desde la primera vez Que fuiste desvelado En el 9-2 Hasta ahorita Lo he visto siempre contigo Él era El mensajero De Warner No Era el mensajero De Warner Ahí lo conocimos Y entonces primero Era el Warner Lo conocíamos como el Warner Y ya después el güey Porque se unió Warner Electra-Atlantic Sí Entonces pues siempre fue El mensajero Y luego también De Polygram Rafa Salgado El gran güey El güey Por eso era así que Cuando entró el güey Traíamos aparte Al papayito En el sax Entonces Como que ¿Para qué queremos Armónica Si ya tenemos El sax Pero Él se aferró No es que yo quiero Meterle ahí Yo participo Y aparte Aparte de ser Mensajero De Warner Mensajero De Polygram Tocaba con Heavy Nopal Y el tri Al mismo tiempo Al mismo tiempo Todo Entonces Pues ya Se acopló Y Desde el primer álbum Del tri El tri Simplemente Ahí entró el güey O sea estamos hablando De hace Pues Fueron Dieciséis De tri Tres Pues échale Pluma Tiene Treinta Y Cinco Treinta Y Cuatro años Y los que le Faltan Todavía Y pues bueno Póngale atención Al güey En esta rola Por supuesto Oscar Zárate Y a los chicos Que tocan Increíble Muy buena banda Hay otro Nos están pidiendo Pobre soñador Maestro Se podrá Es que son muchas Las que están pidiendo Las rolas Gracias a toda la gente Y va a pasar Una disculpa Facebook y YouTube Una disculpa Que no alcanzo a leer Todos sus mensajes Y va a pasar Lo que pasó En el allá Te dije Compadre del palacio Cuando Cuando acabe Desvelados No va a faltar Un güey que escriba Y oye ¿Por qué no tocaron La de todo Me sale mal? Pues es que ahora Todo nos está saliendo bien Es correcto Vamos con sus mensajes Y felicitaciones Para el maestro Y aquí está Pobre soñador Y que me va a rogar Hola ¿Qué tal? Se habla Aquí Mickey Widow Saludando Muchas felicidades A Chela Y a Alex Por su aniversario Y pues me pidieron Que contara una anécdota Entonces Voy a contar una anécdota Que pasó hace unos años Cuando fueron los 40 años De carrera De Alex Lora Nos invitaron A Paco y a mí A participar En un homenaje Que se hizo En el Palacio De los Deportes A Alex Y este Y venía con nosotros Mario Mi primo Él se dedica A trabajar Con artistas De cine Etcétera Él es también Artista de cine Y de películas Y cosas así Y entonces Pues él procurando Nuestro bien Se puso a revisar El documento Que nos entregó Chela Para que lo firmáramos Para hacer El release De nuestra Para liberar Nuestra imagen Para la televisión Pero nosotros Fuimos a tocar Y regresamos Ya medio pedos Etcétera Y este Pues todo el mundo Estaba en la peda Entonces Nos regresamos A nuestro Y llegó Chela Bien encabronada A decirnos Que quienes Nos creíamos Que éramos Porque no habíamos Firmado ese papel Cuando nosotros Realmente Ni nos Ni sabíamos Y entonces Pues normalmente A mí Lo que me pasa Es que A mí me cuento O sea Si alguien Me empieza a regañar Pues me empiezo A No sé Si sea risa Nerviosa O qué Pero me empiezo A cagar De la risa Entonces No podía Ocultar La risa Entonces El Ayala Se había dado cuenta De que Me estaba cagando De la risa Y le dije Voy a atenderlos Tú por favor Y pues Como podía Pues ahí atenderlos Y entonces Entre Entrabucles De la fiesta Y todo El desmadre Pues Chela Empezó A decir Que traía Su abogado Que era Licenciado Canales Pero pues acá En La Pachanga Pues le fue Ahí una letra Y dijo Que era el señor Canelas Entonces imagínate El licenciado Canelas Haciéndole al Canelas Ahí Entonces me cagaba Más de la risa No me podía yo aguantar Y bueno Pues me hizo La noche Aunque fuimos Fuertemente regañados Y le firmamos El papel Y todo Lo que necesitaba No fue ninguna Mala intención Pues salimos Cagoteados Entonces ella ya leyó Pero Yo me la pasé Muy cagado Les mando Un fuerte abrazo Un saludo Felicidades Chela Felicidades Alex Les mando Un fuerte abrazo Muchos años más Rocanroleando con el trí Aquí en Desvelados Y hermanados en el canto Que las sirenas Le enseñaron a los hombres Para llegar al mundo romántico De la mujer No siempre Las cosas son como debieran ser No siempre Se puede tener la razón Tú me haces Sentir como en un juego de beso Tú eres como un sueño Y yo tan solo soy Un pobre soñador Tú eres como un sueño Y de ese sueño Nunca quiero despertar Por eso nunca Los ojos quisiera volver Soñando Así es como quiero vivir Viajando Viajando en la noche En la oscuridad Tú eres Y escape de la realidad Tú eres como un sueño Y yo tan solo soy Un pobre soñador Tú eres como un sueño Y de ese sueño Nunca quiero despertar No quiero No quiero Oh, oh Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar Por eso nunca, yo nunca quiero dejar de ser No me importa que el mundo deje de rodar Me basta Contigo que pienso escapar de la realidad Y nunca, ya nunca quiero regresar Jamás, no quiero nunca No me importa que el mundo deje de rodar El cheferito y la ola, ¿qué puede haber más mexicanos? No me importa que el mundo deje de rodar No me importa que el mundo deje de rodar Que tocaba increíble la lira ¿Cuánta gente no se nos fue? Y recientemente Charlie Watts, ¿no? Pues ahora sí que mi compadre Sax de La Maldita Mi compadre Charlie Montana Ahora sí que tanta banda que quisiéramos que estuviera aquí con nosotros Pero pues ahora sí, como dice la rola Dios se los llevó y allá están en el cielo El capi de estrambóticos que fue de los primeros músicos que se nos fue por COVID, ¿no? Sí, ¿no? Ahora sí que yo estoy convencido que cuando uno nace, compadre Dios ya tiene planeado y marcado el camino que uno va a recorrer Ya lo que uno hace pues nada más es recorrer el camino que Dios trazó para uno Y va a llegar hasta donde él quiera que llegue Y desde él, cuando naciste, lo planteó Pero se siente muy gacho también Ahora en el álbum que vamos a sacar El 53 viene la rola dedicada para los amigos Para los amigos que ya no están, ¿no? Y es, pues ahora sí que Ahora que se fue Charlie Watts Este, pues nos recuerda cuando estuvimos con ellos rocanroleando en En el Foro Sol, acá en México, hicimos dos tocadas Y pues la primera tocada Cantamos esa rola de Porque nosotros siempre antes de la rola del Niño Sin Amor Tocamos un pedacito de una rola clásica Y luego, y en 6.20, la música que llegó para quedarse Ya empieza el Niño Sin Amor Entonces el primer día Mi maestro Lalo Empieza a tocar esta onda de Ella es como un arco iris Que en el disco de las satánicas majestades Lo toca Este El Quicksilver Messenger Service No me acuerdo cómo se llama Nicky Hopkins Pero nosotros no sabíamos que A la raza que había comprado su boleto Le habían pedido que dijeran Qué rola era la que querían Escuchar de los rolling más Y era esa de Ella es como un arco iris Entonces cuando empieza mi maestro Ya estaba casi lleno Estaba llegando la banda Y cuando empieza mi maestro A tocar la introducción Toda la raza digo ¿Qué? ¿Los rolling? ¿O qué pedo? Y ya cuando termino En 6.20 Ya dijeron Son estos güeyes Pero ya se prendió Con toda la raza Entonces ese fue el primer día Y ese primer día Cuando tocaron ellos Este Mick Jagger dijo Ahora vamos a tocar una rola Que tocó hace rato el tri Pero esta es la versión de nosotros Porque ellos El pianista que traen ahora Que es el que era El de los Salman Brothers No me acuerdo cómo se llama Chuck No sé qué No hace la introducción Pues ellos la empiezan She comes in colors everywhere She comes in there Entonces por eso hizo la aclaración Y el segundo día Antes de que empezáramos a tocar Nos mandaron un papelito Que decía Qué buena onda que toquen Y con los rolling Y están contentos Pero por favor no toquen Ninguna rola de los rolling Ah caray De hecho nosotros pensábamos Ya ese El segundo día Empezar con un pedacito De esa de píntalo de negro Entonces pues ya No tocamos Más que En 620 Y tocamos esa rola Pero Ellos estaban muy impresionados Porque Los dos días Cuando Decí pues ya Yo ya me voy a la chingada Porque ya todos Queremos oír a los rolling Así que me aviento esta rola Y a la carajo Y la raza Nos pidió otra rola Los dos días Entonces el segundo día Estaban apantalladísimos Diciendo ¿Por qué les piden otra rola A estos güeyes? Si nosotros somos Sus satánicas majestades Ya cuando pasamos A cotorrear con ellos Que Fuimos Con Ronnie Y con Kit Y nos tomamos Unos tequilitas Y yo le regalé Mi playera De la virgencita A Kit Y se la puso Para tocar y todo Y decía Es que No entendemos ¿Por qué les piden otra rola? Porque normalmente Cuando nosotros tocamos A los que tocan Antes de nosotros Toda la raza Le dice Ya sáquense al carajo Ya queremos a los rolling Le digo Pues es que A todo el mundo Le gusta el desmadre Y si tú Lo tomas muy a pecho Pues es que Yo ya me voy a chingar A mi madre Porque ya vienen los rolling Y me dicen No, échate otra Pues chingarse Madre, me la viento Entonces Así fue Y fue algo Pues ahora sí Que una experiencia increíble Y luego Cuando volvieron a venir Me invitaron A jugar billar Con Ronnie Acá en la Condesa Si ves el DVD El último que sacaron El que se llama Ole Ole Tour Ajá Es una recopilación De toda la gira Que hicieron En Latinoamérica La última que hicieron Y ahí salgo yo Junto con el maestro Armando Molina Organizador de Avándaro También uno de los organizadores Jugando billar Con Ronnie En la Colonia Condesa Como parte del Y luego ya sale La tocada Que hicieron ellos Porque nosotros Andábamos en Chihuahua No sé qué Fuimos a jugar Pero luego No fuimos a la tocada Porque estábamos nosotros En Chihuahua Entonces Pues ahora sí que Ahora que se fue El maestro Watts Sí sentimos bastante Porque es la piedra Principal ¿No? O sea Es el La base Del Del Asunto ¿No? Entonces Pues yo creo que ellos Van a seguir Locanroleando Claro Sí La gira sigue Sí Porque por las piedras Siguen rodando Pero este Pues sí se siente Dacho Porque Era el más grande De ellos también Y Pues siempre lo consideraron Como La Batería O sea En su nombre Como su nombre lo dice Como la batería De un coche ¿No? Se te arruina la batería Del coche Y pues adiós al coche ¿No? Lo podemos recordar maestro Con Con Píntalo de Negro Y Y a lo mejor ese pedazo Que tocó en Avándaro Digo en Avándaro En los conciertos Con Rolling Versión Versión Este Acoplada Ahora le hicimos un homenaje Al maestro Precisamente De un tocón Ella es como un arcoiris Y Píntalo de Negro Y aquí está El maestro Lora Con su gran banda El Tri de México Y gracias a todos ustedes Que siguen mandando sus mensajes Vamos a ver algunos Adelante maestro Buena onda Hola Buenas noches Muchas felicidades A Alex Lora Por sus 50 años De noviazgo Y sus 53 años De trayectoria Queremos más La memoria De Charlie Watts Que está en el cielo Su computadora Viendo desvelados A lo mejor la está grabando Pero Dedicada para él Y para toda la raza Estoniana Que se conecta Desvelados Y para toda la raza 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la producción y de parte de estos valedores. Qué bueno que estén conectados a los desvelados en vez de estar en su casa jalándole el cuello al ganso. Mejor conéctense a desvelados. ¡Gracias! Somos chingones, eso que me y que. Somos chingones, a legua se ve. Somos chingones, nadie nos lo quita. Así nos hizo nuestra jefecita. ¡Qué chingón, mi chingón! ¡Qué chingón! Eres el chino. Todas las cosas chingonas las hacemos en México. ¡Ajuego! ¡Ajuego! Yo le chingo, tú le chinga, se le chinga, todos le chingamos. Yo le chingo, tú le chinga, se le chinga, todos le chingamos. Y los que no le chingen, los ya se chingaron. ¡Qué chingón, mi chingón! ¡Qué chingón! Eres el chinga. ¡Qué chingón, mi chingón! ¡Qué chingón! Eres el chinga. Todas las cosas chingonas hacemos en México. Todas las cosas chingonas hacemos en México. Todas las cosas chingonas ¿Este es el mezcal? Mezcalito, pero ese ya está dedicado para el compadre. La botella de tequila, el CD y las dos playeras. Ahí va. Firmadas por el Tri de México, aquí están las dos playeras, el CD y el tequila. Vamos a hacerles una pregunta, pero difícil, Maestro Lora. Los primeros cuatro que contesten por Twitter usando el hashtag desvelados y el hashtag no te duermas. Tienes que usar los dos hashtags desvelados y no te duermas y tienes que contestar los primeros cuatro porque el Twitter ahí aparece. O sea, ahí no hay como que no, que mi timeline en Facebook salió primero porque yo tengo mejor internet y no sé qué y no se les olvide, o sea, obviamente incluirlo la foto que están viendo el programa, por favor incluir, tómense la foto, usen el hashtag desvelados, hashtag no te duermas y contesten correctamente la pregunta. Una difícil, Maestro. El que agarró, agarró. El que agarró, agarró, eso sí, ni modo. Va. ¿Cómo se llama el álbum en donde viene la rola dedicada para la Virgen de Guadalupe? La rola se llama Virgen Morena, que es donde toca el maestro Carlos Santana la guitarra, porque también es un súper guadalupano. Claro. Y desde que hicimos la rola estábamos de acuerdo que no es la rola de Carlos Santana, no es la rola del tri, es la rola de la fe que todos tenemos por la morenita. Es correcto. Ese disco trae esa rola, estuvo nominado al Grammy Gabacho también como cinco discos del tri de esa época que estuvieron nominados, pero nunca ganamos lo que fue, fue el Grammy de la excelencia musical para el monigote. Pero, ¿cómo se llama el disco? Trae la rola Virgen Morena. De hecho, empieza el disco con la rola Virgen Morena, pero el nombre del álbum es el nombre de otra rola. Es correcto. Que nos digan cómo se llama. Es más, yo ya la mencioné, ya la cantó el maestro. Que nos digan cómo se llama y se van a rayar. Va, el primero el tequila, el segundo el CD y tercero y cuarto las playeras firmadas. Maestro, ya que estamos hablando de firmar aquí en Titanio que nos están muy amablemente el ingeniero Víctor y Juan y compañeros están prestando aquí en Titanio. Titanio Records, no sé si todo el mundo tiene firmado aquí, no sé si se pueda, maestro, por favor. Aquí al lado. Hay un espacio. Este si quiere yo, pero usted ahí arriba. Ahí arriba, por favor, maestro, adelante. Y en lo que el poeta poblano, el padre del rock mexicano, el gran Alejandro Lora, el guadalupano, firma la pared. Le agradezco a toda la raza que nos ha seguido en este programa especial. Recuerden que vienen cosas muy buenas, siguen cosas muy buenas para desvelados en octubre, noviembre y obviamente el aniversario de los 30 años de desvelados. Y los que le faltan todo. Y los que le faltan a desvelados, si el ingeniero Franco quiere. Ahí está, viva el rock and roll de parte de Alex Lora del Tri. Muchas gracias. Vámonos a una pequeña pausa. Bueno, andale, yo te veo. Igual y repita la pregunta, maestro. Si no tiene hoyo, no es salvavidas. Chamacos, pónganse la pila. ¿Cómo se llama el álbum donde viene la rola dedicada para la morenita? Viene la rola de Virgen Morena, pero viene otra rola que es la que le da el nombre al álbum. El que nos diga cómo se llama el álbum se va a llevar un tequilita o este que está con madre porque trae tres DVDs y el álbum de Queremos Roquear o su playerita que la neta están muy chidas. Están muy buenas. Esa está perrona. Yo se fui a la tocada del Tri y el Tri somos todos. ¿Qué tal? Y esto también está sensacional y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida. A esta triste canción. Ahí está, firmadas. Estos cuatro regalos para ustedes en Twitter. Vamos a una pausa, sin antes recordarle a todo mundo que no se duerman y sigan viendo. No, otra vez, otra vez, chingado. Yo soy a huevos. Chingado. No son las buenas anécdotas, historias. Maestro Lora, algo que nunca has platicado en ninguna entrevista, ninguna, algo que no hayas comentado, porque yo me acuerdo del toquín de los 25 años. Ahí en el parque de béisbol, que de repente empezaron los de a menos arriba, quitaron las bancas nuevas del estadio de Sultanes y las saltaron. Y tú dijiste, pinches palomas de arriba, siempre cagándolas de abajo. Y dejaste, traías el bajo, no me acuerdo qué rolera, y te fuiste. Y todos, ya se enojó Alex. Y te bajaste y te metiste debajo del escenario. ¿Te acuerdas de esa anécdota? Sí, claro. Y luego ya. Fue histórico, o sea, estaban inaugurando el parque. Así es. Fue la primera vez porque iba a ir Valenzuela, Pichar o algo así. Y vine Castilla, era un partido de los Colorado Rockies contra no me creo quién más. Entonces fue el toquín tuyo y luego el Grandes Ligas. Claro, porque los de abajo le empezaron a gritar a los de arriba jodidos, jodidos, porque costaban más caro los boletos abajo y los de arriba le arrancaban las 10 y se las aventaban a los de abajo. Unas bancas gringas carísimas. Por cierto, un saludo al niño campeón de Williamsport que hicieron la gran proeza. Un abrazo a toda la familia Maiz, a Pepe Maiz y a todos por ahí, un abrazote. Qué buena onda. Él es el mero mero. Pero una anécdota, porque yo me acuerdo de esa que de repente te bajaste y te fuiste y todo el mundo ya como que se calmó y en eso ya saliste. Pues mira, tú sabes que siempre en las tocadas o en cualquier aspecto de la vida siempre va a haber un güey que quiere ser más mamón, más picudo que tú. Entonces en una tocada estábamos ahí tocando creo en el teatro Blanquita, una onda así y pues como eran dos funciones diarias siempre les preguntaba a la raza porque había cabrones que se aventaban las dos funciones. Ok. Entonces en la segunda función siempre les decía este pues para la banda que ya estuvo en la primera función pues para que no toquemos las mismas de hace rato como qué rola quieren escuchar y tú ya sabes que no falte el típico cabrón que dice tócame la que le gusta a mi novia y yo le digo puta pues es que lo malo es que de esa nomás me sé la introducción. Y luego me acuerdo que alguien es que tienes que estar a la vida porque si no la raza te come o sea te dicen pendejadas gracias y la chica chica tu madre gracias yo también los quiero mucho y la chica pero luego algún promotor se le ocurrió invitar a Fito Páez a abrir tus conciertos y le aventaron latas y le abrieron la cabeza con una moneda a Fito Páez o sea no era el género definitivamente el maestro toca increíble pero no era para un evento de roco en español mexicano lo que pasa que se clavó bueno según yo no estaba ahí porque estábamos esperando que nos avisaran para ya ir para la tocada porque no teníamos donde estar en el mismo camerino donde estaban ellos y nosotros no íbamos a estar ahí de encimosos entonces me dice el promotor de Warner precisamente cuando ya sea les avisamos para que se vengan para acá y le digo no pues mejor nos venimos desde antes aunque no tengamos donde estar pues estamos aquí en el pasillito pues que chingos no 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 pa que si no saben él va a tocar como una hora y media pues a toda madre entonces de repente estábamos acá con el cafecito y vámonos en chinga porque pues ya le dieron en su madre a Fito oye pero porque según me platicaron que él estando tocando alguien le aventó algo pero si tú estás tocando y te dan a mí me han aventado madre y media puta una vez un pedazo de silla la raza de la besta madre me sacó el aire cabrón en una tocada si en una tocada precisamente allá en Anagen un pedacito bueno puta entonces ahí me sentí así junto a la batería nomás como que puta madre pero agarrar aire otra vez y seguir tocando y seguir tocando porque un güey es el que te avienta a una madre no toda la demás banda pero el maestro la cagó porque cuando le aventaron no es que chingos le aventaron dijo quien fue el hijo de su pinche madre que me aventó esta madre es un cobarde y un puto y pues haz de cuenta que le hubiera dicho a todos aviénteme con lo que tengan ahí en ese momento se va a decir no pues chido ahorita gracias o sea no dices nada simplemente te sigues tocando porque pues ahí tú estás de tiro al blanco y si no aceptas eso pues está cabrón no sé en las tocadas del maestro verdad pero en las tocadas de los hoyos funkis y todas las tocadas que ha estado el tri pues la raza no es así precisamente que digamos angelitos son banda y de repente un güey este güey me cae gordo por puta chinga tu madre y eso es o sea no puedes evitarlo pero tú tienes que estar predispuesto para seguir adelante porque como un deportista o sea si se tropieza si le dan una patada o si se da un madrazo gacho pues él de todas maneras quiere seguir adelante con su ejecución pero aprovechando esa metáfora siempre hay un 100 metros planos que corres en 990 en 998 en 10 segundos pero hay uno que es récord mundial y récord olímpico de todas tus tocadas en 53 años ya estrenando ahora nuevo disco digital ¿cuál podría ser ese récord olímpico que digas este es el mejor toquín de mi vida y nunca se me va a olvidar puta pues es que cada tocada es es diferente es diferente cada tocada es mágica porque el contacto con la raza es es algo muy cabrón por ejemplo ahora que acabo de ser el rey del carnaval de Carolina del Norte ajá en Charlotte wow entonces fui porque soy el rey del carnaval de Carolina del Norte y fue el el Marshall de Carolina de Charlotte a darme el reconocimiento las llaves de la ciudad claro el mayor el mayor claro le digo oye pues que chido que me den las llaves de la ciudad pero lo malo es que siempre que me dan las llaves de la ciudad al otro día le cambian la chapa pero entonces ahí veníamos de otra tocada que fue en Chihuahua cuando el aniversario de la muerte de ahí empezó la gira de las piedras se vuelven a encontrar que va a ser ahora en el el 23 de octubre en la arena de la ciudad de México entonces yo nada más me fui con mi banda sin mi banda para allá yo nada más iba en la onda de que me iban a dar el reconocimiento y las llaves de la ciudad de Guaguagua pero ya estando ahí pues había como tres mil personas una tocada o que entonces pues pasó como desvelados aquella vez le digo oye pues que les voy a decir gracias los quiero mucho me van a mentar la madre bueno estas me van a mentar la madre pero consiguiendo una guitarrita y con el micrófono que tienen aquí para hablar con ese pues ya me la entonces ya me aventé cuatro o cinco ruedas ahí la raza feliz y todo pero así era sin haberlo planeado pues me aventé como cuatro o cinco ruedas y todos felices y aparte ya me dieron el reconocimiento y mentenme la madre y todos felices y así fue pero si tú no estás psicológicamente preparado para en el momento de decir pues me la tengo que sacar porque si no que hago cuando pusieron la estatua de Alex Lora en la ciudad de Linwood en Los Ángeles en la plaza México hicieron una tocada con todas las bandas gruperas o sea quince bandas gruperas pero fue el evento para develar la estatua del monigote entonces yo fui a tocar ahí con el güey el güey la armónica y yo con mi lira pero a la hora de llegar a la tocada mis secres vieron todo el pedo que funcionara mi guitarra en alambre porque era una pasarelita como de veinticinco metros para allá entonces yo estoy aquí así pero la banda está allá veinticinco mil cabrones que ya habían oído a todas las bandas gruperas y mi amplificador estaba ahí viendo para allá entonces le toco aquí pin 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 se oye a toda madre y me dice el vendedor el micro está allá a donde acababa la pasarelita y te dije pinche pasarelita pues lo hubieran puesto acá cabrón y ya lo agarro y me voy bueno déjalo allá entonces vas ya a toser empiezo a tocar tan 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 con el güey pam 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 y se empieza a ir caminando por la pasarela y salgo a toda madre se cuenta que este es mi amplificador me voy caminando así y como a los 5 metros 6 se deja de oír la pinche liga se corta el inalámbrico no llegaba pues lo que pasa que había 2 3 güey con radio 1 4 la puerta 6 6 otros o güey fumando mota y la chingada se oían entonces en ese momento que hace pues te regresas al ampli se agarro el pedo de regresar espérame tantito a ver ecualízale acá que se oiga ahora si permitan mira esta madre 25 mil güey claro entonces te seguiste entonces me seguía así muy a toda madre como que así era el güey tocando y cuando llegué al micrófono les dije raza que buen pedo que estén aquí ayúdenme a cantar esta que dice tan taran tan 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 como dice la raza tan taran tan tan y la raza cantó claro cantó la música o sea la raza cantó pam 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 que hacía los acordes de la guitarra y yo estaba tocando pero no se oía ya después mis secres agarraron la onda y se llevaron el ampli maspa y ahí se empezó pero la primera rola me la aventé con la raza cantando la música y yo cuando la luna se empieza a ocultar y mi valedor así no la va me la aventé porque ya en ese momento te la tienes que sacar o sea no puedes tú improvista decepcionar a los que están ahí y si dicen oye si oye reculero pues así toco cabrón no es pedo pero pues me la tengo que sacar que quieres que haga raza no se pierda en la gira la gira por supuesto de Alex Lora por Estados Unidos Seattle Portland McAllen métanse a la página el trío oficial ahí hay merch ahí viene todo inclusive la tocada el 23 de octubre en la Arena Ciudad de México y en Monterrey en el Pal Norte no se lo pierdan por favor y maestro Lora lo mejor de los éxitos que siga la música que siga el rock and roll la buena vibra muchos años más de éxitos muchas más memorias y muchos más recuerdos muchísimas gracias es un honor hemos sido muy felices se pasa el tiempo de volada pero me faltan rolas no sé si se puede no sé si se puede porque todavía tengo un poquito de tiempo sin amor difícil este pobre soñador ah bueno no sabes pobre este puta pobre de los niños ah no esa tampoco no sabes cuál maestro oye cantinero todo me sale mal una que es un himno himno para tres generaciones bodas fiestas cumpleaños la huya está en un bautizo ah claro adeo se puede no pues si si no la tocamos en desvelados esta noche sería sería casi casi así como ir al fútbol y no mentarle la madre al árbitro aquí no vas tenemos más música y no te duermas sigue viendo y que viva el rocker hola muchachón Alex Lora Chela Lora les enviamos un fuerte abrazo aquí Hernán y Chucho de Cabrito desde Monterrey tierra del cabrito te queremos mucho Alex Lora hemos coincidido hemos tocado y todas esas veces han sido fenomenales felicidades por esos 50 años de noviazgo con tu chava Chela Lora fuerte abrazo 53 de carrera también a ustedes Alex no hombre todo dar te rayaste saludos saluditos cuídense mucho muchas gracias a todos fuimos felices gracias raza estoy esperando mi camión en la terminal del área estoy esperando mi camión en la terminal del área quiero que me lleve muy lejos y a la chingada de aquí no me he podido consolar desde que mi novia me no me he podido consolar desde que mi novia me no me consuela ni la mota ni las pastas ni el alcohol yo la traté como una reina le di todo lo mejor le di todo mi dinero y le di todo mi amor y sin embargo ella me abandonó estoy esperando mi camión en la terminal del área ya, 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 ya Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Aquí en esa parte de la rola es donde la raza grita para que se oiga toda madre esto. En ese momento vale madre todo. La cuareterna, las broncas familiares, las broncas sentimentales. Los pedos económicos, todo vale madre ahorita. Lo único que importa es que ustedes y nosotros estamos aquí con Juan Ramón en Desvelados haciendo nuestro desmadre. Así que desahóganse, que les valga merga. Y viven por nosotros ahí donde dicen. Yo soy ya con huevos. Ah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. No me he podido consolarme Desde que mi novia me dejó No me he podido consolarme Desde que mi novia me dejó No me consuela ni la mota Ni las pastas ni el alcohol Yo la traté como una reina Le di todo lo mejor Le di todo mi dinero Y le di todo mi amor Y sin embargo Ella me abandonó Estoy esperando mi camión En la terminal del área Que se oiga la raza en su casa Estoy esperando mi camión En la terminal del área Que se oiga con huevos Estoy esperando mi camión En la terminal del área La última vez Estoy esperando mi camión En la terminal del área Quiero que me lleve muy lejos Y a la chingada de aquí Gracias a toda la raza que vio este programa De veras honrado Un honor, placer y privilegio Haber estado con el maestro Alex Lora Y esta mega ultra bandota De veras Fuerte el aplauso por favor Para el maestro Lora Y la banda Poca madre Muchas gracias Público, conocedor y culto Que sabe lo que se merece Por eso se conecta Con Juan Ramona Desvelados Muchas gracias A toda la raza que nos vio Desde Canadá hasta Panamá Que nos vio hasta en el Rocu Pirata Facebook, YouTube y todo Muchísimas gracias a todos De veras Un honor tenerlo aquí maestro Muchísimas gracias A nosotros es un agasajo Y pues ahora sí que las piedras Se vuelven a encontrar Como es el título de nuestra gira Que estamos haciendo ahorita Y que tendrá su culminación Su éxtasis Este 23 de octubre En la arena de la Ciudad de México Las piedras se vuelven a encontrar Como aquí Nos estamos volviendo a encontrar Después de cuantos años Que no habíamos rocanroleado En los desvelados Uf, un chorro compadre Un chorro era justo Nos despedimos con las caravanas Y no se pierdan por favor El toquín en la arena de Ciudad de México Va a estar poca madre En serio El 23 de octubre Y teníamos que regresar Después de la cuareterna A desvelados Y a la arena de la Ciudad de México El 23 de octubre Las piedras se vuelven a encontrar Muchas gracias Nos vamos Vénganse todos Todos juntos Todos juntos Pierna derecha cruza Pierna izquierda Y todo el mundo grita Caravana número uno Y luego la pierna izquierda Cruza la pierna derecha Caravana número dos Las dos piernas juntas Caravana número tres Y esta última La de la buena suerte Para que hagamos 15 fechas Ahí en la arena Caravana número cuatro Muchas gracias maestro Saludos a Chela Felicidades por Muchas gracias Igual a Esperanza Y a todos los novios Que están cumpliendo años Y nosotros Mi domadora y yo Ya cumplimos 50 años De conocernos En Avándaro Nos flechamos Y pues ahora sí que 50 años Parece que fue ayer Pero aquí estamos Gracias a Dios Rockanroleando Con toda la raza En Desvelados Muchas gracias Mea Alex Y 53 del Tri Gracias raza Nos vemos en la arena Ciudad de México Y toda la gira Incluyendo el Pan Norte En Monterrey Se quedan con el Tri De México Gracias Alex Que Dios los bendiga Chamacos Y recuerden El rockanrole Es un deporte Practíquenlo Conectándose A Desvelados Con Juan Ramón Y nos despedimos Cantándoles esta Porque las piedras Se vuelven a encontrar Y pues que mejor Que despedirnos Con esa que dice Pero cántenla En su casa también Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo Y el mismo lugar Fui más parte De la misma historia Íbamos en la misma prepa Yo siempre fui una lacra Y tú eras El cuadro de honor Las piedras rodando Se encuentran Y tú y yo algún día Nos habremos de encontrar Mientras tanto Cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo Que no hiciera yo Encendimos el mismo fuego Convertimos en el mismo juego Compartimos el mismo amor No hagas nada malo No hagas nada malo Que no hiciera yo No hagas nada malo Quiero pedir un aplauso para mis compañeros Que sigan un aplauso para estos grandes músicos mexicanos En los teclados, en los teclados está el maestro Mi maestro Lalo Toral La Lalo Toral está en el piano, que se oiga para él Hey, 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 hey La Lalo Toral está en el piano En la bataca, en la bataca está Felipe Felipe está en la batería Felipe en la batería En el violín, en el violín está mi tocayo Alex Alex está en el violín En la armónica En la armónica, por cortesía de discos Wea Warner Music de México, está Rafa El Wea está en la armónica Hey, 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 hey Hey, 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 hey Y Oscar, Oscar y Lalo están en las mías, que se oiga para ellos, que se oiga, eh. Esas pinches palmas, eh, 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 eh. ¡Ah! ¡Eh! ¡Óscar y Lalo están en las guitarras! En el bajo, en el bajo está mi valedor, Charlie, Charlie está en el bajo, que se oiga para él, eh, 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 eh. Hey, hey, eh, 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 beh, eh, 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 eh. ¡Charlie en el bajo! Y lo más importante de todo esto Lo que hace que esta pinche música realmente exista La raza que ha rocarroleado durante 53 años con el Tri de México Y que va a estar rocarroleando con nosotros en la gira Las piedras se vuelven a encontrar El 23 de octubre en la arena de la Ciudad de México La raza que se conecta a Desvelados Que siga la raza en su casa Que siga con nuevos Como dice mi raza Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios Que Dios bendiga a Desvelados Que Dios bendiga a Juan Ramón y a todos ustedes Viva México cabrones Y que viva el rock Por ver el rock Gracias por ver el video.